Mi amor, esposa feliz, casa feliz, entonces yo te apoyo en tu sueño y aparte me encanta verte contenta, disfrutando, haciendo lo que amas, lo que te apasiona Hablando de esto, si tienes razón, tú no vives en México, te quedaste por tu regreso a las novelas, tus proyectos pero si estás analizando de plano a hacer base en México de nuevo Ya nos quedamos, ya nos quedamos en México, me voy a ir a hacer una película a España a finales de mayo Estoy en pláticas para otra novela, después de mi secreto, gracias a todo el público por su apoyo que fue un exitazasazo y el apoyo del público que siempre ha estado conmigo que gracias a ellos me vuelven a llamar, entonces estamos en pláticas para otra novela, vamos a ver Vienen cosas muy lindas ¿Ouviste la oportunidad de irte de vacaciones con la familia? Nos fuimos a Los Ángeles y después de aquí nos vamos a Acapulco y pues a ver qué más Hablando del amor ahorita que compartías, ¿qué lección de vida nos da Ángela? Ay mi vida Que tu amor es desde la secundaria Sí, la verdad es que sí, al principio yo estaba como que, ay está muy chavita, pero mira ¿Te negaba? Al principio estaba como asustada, están muy chavos y me sentaron, ahora sí que ellos me sentaron a mí y a mi esposo y nos aclararon, o sea, nos hicieron ver que son chavos maduros, que qué padre, que tengan como prioridad ahorita formar una familia, o sea casarse, formar una familia, siendo que ahorita los jóvenes, la mayoría pues no están interesados en eso, entonces lo hermoso y lo que me dio paz es que los dos tienen los mismos valores, la misma fe, el mismo objetivo y es un objetivo hermoso, ¿no? que es pues crear su familia, ¿no? ¿Qué tal la boda? Sí, 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 ¿eh? ¿Qué tal la boda? Ay hermosa, padrísima, estuvo muy padre, estuvo, penichón, que lo quiero muchísimo con Gaby, mi querida Vanessa Bauche, este, Juan Luis Arias, este, y pues la familia, los amigos, este, aparte del medio, otros amigos de toda la vida, entonces muy contenta, la pasamos súper bien, la verdad Es que dime qué opinión te mereces, bueno, la pérdida de la señora Rebecca Jones, pero también la forma en la que como se quiso ir, no, completamente alejada de lo que es una despedida del medio del espectáculo Pues es que era una señorona, una señorona elegante, profesional, ser humano hermoso, admirable, entonces este, se fue como una mujer admirable, como lo que es y será siempre en nuestros corazones Yo nunca tuve la bendición de trabajar con ella, una vez me llamó para una obra de teatro y no pude porque estaba en novela, pero lo poco que la conocí, una gran profesional, un gran ser humano y la verdad, este, pues se le va a extrañar Se le va a extrañar